La fecha de inscripción ya desde mañana en el CPB 12 de octubre que está en la calle 9 de julio y Gurruchaga estamos nosotros en la dirección de políticas socioculturales en el Jorge Acame bueno, las niñas que han cumplido 15 años en septiembre del 2015 a septiembre del 2016 las inscripciones van a ser de las 9 de la mañana hasta horas 18 horario corrido la inscripción totalmente gratuita el 9 de septiembre vamos a hacer el pasacalle por el centro y después la fiesta se va a realizar en la estación las niñas pueden ir con sus papás, compañeros, familias como lo veníamos haciendo todos estos años la niña que no pueda conseguir el vestido, no tenga el vestido nosotros desde la municipalidad se consigue el vestido sandalias y todos los accesorios para la fiesta ¿no?